Hola a todos, bienvenidos a la CEM Emprendedores. Hoy hablaremos de Marshall Upperwhite. Hoy vais a escuchar la historia del líder de la secta Heaven's Gate, un tema de las sectas bastante difícil, un tema en el que, aunque lo creamos o no, cualquiera puede caer y os voy a dejar que escuchéis la historia de esta secta famosa Heaven's Gate, ha habido otras. Ahora en un canal de estos de pago están dando Wako, la serie de Wako, la historia de Wako, también del líder de una secta o de un grupo de personas que viven en el mismo lugar, mandadas por un señor, que al final mueren, y en el caso de hoy de Heaven's Gate, de Marshall Upperwhite, también tuvieron un final igual. Pero los detalles son espectaculares, la historia es increíble y después voy a hablar, voy a dar mi opinión, también vos lo podéis hacer en los comentarios, del tema de las sectas, que aunque lo creamos o no, aún hay muchísimas sectas en el mundo, no tan famosas como Wako, como Heaven's Gate, pero sí que aún hay bastantes, bastantes sectas, y penséis que es imposible o no, cualquiera puede caer en un momento de su vida en una de estas sectas. Así que, sin más dilación, vamos a escuchar la historia de Marshall Upperwhite, el líder de la secta Heaven's Gate. Hoy es 19 de marzo de 1997, he hablado con los alumnos que tengo frente a mí sobre lo que os voy a decir, y quiero haceros saber que nuestra misión aquí está a punto de concluir. La mente trastornada de Marshall Upperwhite, le llevó a creer en ideas conspiranoicas. La vida en la Tierra fue depositada hace millones de años, por seres de otros mundos. Estos seres regresarían en breve, para llevarse a las almas más evolucionadas. Por eso fundó la secta llamada Puerta del Cielo, a la que sólo pertenecerían un reducido grupo de personas, cuyo destino sería el de evolucionar, hasta convertirse en la especie elegida por los extraterrestres. Pero el asunto se le fue de las manos, cuando supo que se acercaba a la Tierra el cometa Álevo, el conocido como Gran Cometa de 1997. Empujado por aquella mezcla de ideales esotéricos de dudoso origen, Marshall creyó que aquel cuerpo celeste, representaba una señal, y que tanto él como sus seguidores, debían quitarse la vida, para reunirse sin tardanza con sus maestros espirituales. El 22 de marzo de 1997, en la mansión que Puerta del Cielo poseía en el rancho de Santa Fe, en el estado de California, 39 personas se prepararon para el salto al otro lado, purgando sus cuerpos con zumo de limón, y grabando vídeos de despedida con un mensaje muy claro. El suicidio es nuestra salida final. Odiamos este mundo con toda honestidad. Un día después, el 23 de marzo, los devotos de la secta tomaron tranquilizantes, y se ataron bolsas a la cabeza para morir asfixiados. La policía los encontró acomodados en sus camas, sin vida. El poeta Jorge Lovillo, les dedicó unos versos desde México. ¿Qué poética ha sido su manera de partir? Les imaginé como a un tropel de ángeles radiantes, cabalgando en la cola de un tolerante y piadoso cometa. No es la primera secta peligrosa que analizamos en nuestra crónica negra. Hemos conocido muchas otras que terminaron en tragedia, que acabaron con la muerte de sus integrantes en endiablados suicidios colectivos. Pero la de Puerta del Cielo es una historia aún más surrealista, porque en torno a ella giran ideas de seres de otros mundos que, con las manos extendidas, esperan desde el otro lado a sus seguidores. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. A ver, ¿qué nos puedes contar del principal protagonista de este expediente, Marshall Appelway? Marshall nació en Austin, en el estado de Texas, el 17 de mayo de 1921. Y fue un niño bastante religioso, porque era hijo de un ministro presbiteriano. Y claro, enfocó su labor como adulto en ese sentido, aunque antes había servido en el ejército en destinos como Austria, como Nuevo México. Incluso había obtenido un título de filosofía y había dado clases de música en la Universidad de Alabama. Finalmente ingresó en el Union Presbyterian Seminary para iniciar los estudios de teología con los que pretendía convertirse en un ministro como su padre. Leyendo la documentación, por ese entonces, él contrae matrimonio, ¿no? Sí, se casó con Ann Pierce en 1952 y con ella llegó a tener dos hijos. No sabemos si debido a esa relación, Marshall dejó el seminario para probar suerte en el campo de la música, aunque eso sí era una música vinculada con la religiosidad. Eso le llevó a convertirse en director de una iglesia presbiteriana en Carolina del Norte, aunque también probó suerte como intérprete barítono de música espiritual. Bueno, luego Marshall se marcha a Nueva York. Su vida en la Gran Manzana fue una vida bastante azarosa. Muy caótica, porque el traslado fue debido a sus ganas de triunfar como cantante en aquella ciudad, pero parece que le resultó imposible y finalmente se vio obligado a dar clases en la Universidad de Alabama. Y allí cometió su primer error grave, porque fue descubierto manteniendo relaciones con un alumno y no solamente fue expulsado de la universidad, sino que el propio Marshall se martirizó porque sabía que su iglesia rechazaba las relaciones homosexuales. Y a esto tenemos que sumar su esposa, que al enterarse de lo sucedido, decidió separarse de su marido. Empujado por las circunstancias, Marshall Applewhite se trasladó a Houston en el año 1965. Allí logró acceder a una plaza como profesor de música en la Universidad de Santo Tomás. Destacó por su don de palabra y su capacidad para fascinar a sus alumnos. A la vez, comenzó a hacerse conocido como cantante en la compañía Houston Grand Opera y fue director del coro de una iglesia episcopal. Esta buena racha, esta buena época, también se vio empañada. También empezó a sentirse mal, como si estuviera todo el tiempo afectado por una depresión. Hay algunos documentalistas que apuntan a que tuvo un romance, otro romance, con un alumno y que aquello causó un gran desasosiego en Marshall. Sea verdad o no, el caso es que en 1970 renunció a su puesto en la universidad. Robert Black, sociólogo e investigador. Tenía un grave problema de identidad sexual. Estaba desorientado, no sabía qué hacer. Tengo una carta que escribió a uno de sus amantes homosexuales. Le dice que está confundido y que quiere dejar atrás la sexualidad. Ahora le gustaría encontrar a alguien que le ayudara de forma platónica a desarrollar sus capacidades. Me decías que en el año 1970, él renuncia a su puesto en la universidad. ¿Qué hizo Marshall después de su renuncia? Pues ahí probó suerte como empresario, llegando a montar un pequeño restaurante en Nuevo México, pero finalmente regresó a Texas para estar con su padre en sus últimos días de vida. Cuando fallece el padre, él se siente completamente desorientado. ¿Es cierto que su vida cambió a raíz de conocer en el año 71, un año después de la renuncia a una enfermera llamada Bonnie Neldes? Sí, sobre todo porque era una chica rara, una chica con ideas un poquito extravagantes. Una de las cosas que ella le contó es que tenía contacto con extraterrestres y que aquellos seres de otros planetas le habían llegado a vaticinar su encuentro con Marshall y le habían indicado que él tenía una importante misión por delante. Aquello cambió la vida de nuestro protagonista porque el propio Marshall ya llevaba un tiempo experimentando apariciones de seres que le aseguraban que él era una especie de Jesús de Nazaret y que estaba llamado a hacer algo que cambiaría el mundo. Hay especialistas que creen que esas visiones eran el fruto de un principio de esquizofrenia. Marshall y Bonnie se hicieron buenos amigos. Incluso llegaron a creer que se habían conocido en una vida anterior, en una anterior reencarnación y que por eso habían vuelto a coincidir. Ya que Marshall apenas tenía recursos económicos para salir adelante, fue invitado por Bonnie a compartir su vivienda, a pesar de ser una mujer casada. Aunque los documentalistas apuntan a una relación puramente de amistad, una especie de relación platónica, sin componentes sexuales. El marido de Bonnie se separó de ella al poco de entrar Marshall en sus vidas. Y el propio Marshall se olvidó casi completamente de su propia familia. José Manuel, ¿qué tipo de proyectos en común puso en marcha esta pareja? Fue gradual. Primero abrieron una librería de temática esotérica, luego un centro de enseñanza llamado Now Place, donde daban clases de cuestiones espirituales, pero ninguno de los dos negocios funcionó y terminaron por cerrarlos. Y a partir de ahí vino la parte más caótica. En el año 73, sin tener apenas dinero, montaron en una camioneta y recorrieron buena parte del oeste de los Estados Unidos, compartiendo sus conocimientos donde iban parando. Durante ese recorrido, fíjate, tenían que trabajar de manera temporal para poder sobrevivir, pero aún así, había veces que tenían que conformarse con comer cualquier resto de comida con la que se tropezaba. La primera seguidora de la pareja sería una mujer de Houston. Ella comenzó a recibir sus enseñanzas en mayo de 1974. Pero, Frías, ¿cuál era la filosofía? ¿En qué creían realmente Marshall y Bonnie? Yo creo que es imposible señalar un origen concreto en las creencias de esta pareja, porque era una mezcla demasiado variada. Las enseñanzas de San Francisco de Asís, enseñanzas de la ocultista Elena Blavatsky, pasando por el Nuevo Testamento, la Biblia del rey Jacobo... Pero es que la cosa no terminaba ahí, porque Marshall llegó incluso a usar información que estaba recogida en los libros de ciencia ficción de Arthur C. Clarke. Toda esa mezcla se vio condensada en la creencia de que los dos habían sido llamados para una importante misión, que era la de cumplir algunas de las profecías que aparecen en la Biblia. Claramente ideas de ciencia ficción demasiado fantasiosas, ¿no? Bueno, y no he contado ni la mitad. Por ejemplo, la pareja solía repartir folletos en los que se dejaba caer que Marshall era la encarnación de Jesús de Nazaret, o que ellos eran algunos de los personajes mencionados en ese apocalipsis de San Juan. Y que un día serían asesinados, pero que regresarían al mundo, desde el mundo de los muertos, y serían trasladados en una nave extraterrestre fuera de nuestro planeta. Carbaridad, como una auténtica regadera. Y la gente creía esas locuras. Hombre, ellos lo intentaban, pero la verdad es que había aspectos que no llegaban a calar entre sus seguidores. Eran cosas difíciles de creer, hasta para una mente poco evolucionada. Debido a la escasa acogida que estaban teniendo las enseñanzas caóticas de Marshall y de Bonnie, la pareja decidió dejar de lado ciertos aspectos y centrarse en el mundo de los ovnis. Ya con el ocultismo fuera de combate, comenzaron a buscar maneras de contactar con los extraterrestres, y programaron reuniones que sirvieron para captar adeptos a los que apodaban los tripulantes. Sus nuevas creencias se resumían de fácil manera. Seres de otros mundos, seres del pasado, que depositaron a los humanos sobre el planeta, y algún día regresarían para llevarse a los más evolucionados. Estamos ahora ya en esta nueva filosofía, en este nuevo discurso. ¿Les fue bien divulgando esta nueva creencia? Pues sí, mucho mejor que antes. Ellos crearon una especie de asociación conocida como metamorfosis individual humana, en la que ellos se hacían llamar Guinea y Pic. Y tenían bastante éxito, porque en sus giras, a mediados de los 70, cada vez que eran invitados a dar una charla en alguna asociación, muchas personas se unían a su secta. Algunas lo hacían de una manera un tanto surrealista, porque llegaron a abandonar a sus familias, para enrolarse en algo que no tenía ni pies ni cabeza. Luke Sayer, ex miembro de la secta. Dijeron que eran de la etapa superior a la humana, y anunciaron una conferencia. Recuerdo que pensé, me gustaría saber de qué va. Se quedaron sentados mirando al público unos cinco minutos. Aquello me pareció bastante extraño. En la sala había una especie de neblina, que parecía envolverlos a ellos y al estrado. Teníamos que abandonar todo lo que fuera posible. Incluso todo lo que tuviese relación con la naturaleza humana. Y la sexualidad formaba parte de aquello. ¿Tenía o tuvo alguna repercusión mediática toda esta locura? Sí, ese asunto fue bastante sonado, porque los medios de comunicación se hicieron eco sobre todo de aquellas situaciones incómodas que se estaban produciendo en decenas de familias. La prensa presentaba a Marshall y a Bonnie como sectarios que estaban lavando el cerebro de sus adeptos. Estamos hablando de Marshall y de Bonnie, pero hablemos ahora de los seguidores. ¿Cuál era el perfil mayoritario de esos seguidores? Sobre todo gente joven, gente desubicada que buscaba un grupo en el que poder integrarse. Y sobre todo eran amantes del ocultismo, amantes de esas corrientes de la nueva era. Digamos que era un público muy fácil de impresionar y muy fácil de convencer. La premisa era que todo adepto debía abandonar su vida anterior, tenía que alejarse de su familia, de la vida social, de los amigos, y de esa manera llegarían a avanzar espiritual y biológicamente. Serían desde ese momento una especie de nuevo personaje, de nueva especie, una especie elegida por seres de otros mundos. Y por aquel entonces hay que decir que la pareja ya no era Guinea y Pic, sino que era Bo y Pip. La secta tenía un modo de vida nómada. Viajaban en varios vehículos y dormían en lugares apartados, en las montañas rocosas o en Texas. Marshall y Bonnie comenzaron a presentar una actitud altiva, no manteniendo contacto directo con sus seguidores, aunque sí lo controlaban todo y a todos, convirtiéndolos en personas sumisas. A finales de los 70, y gracias a la donación de un miembro de la secta, lograron comprar tres viviendas en Dallas, donde comenzaron a vivir cuatro decenas de adeptos. José Manuel, pocos años después, Marshall Applewhite se quedó solo. Sí, hay que decir que por aquel entonces habían doblado el número de seguidores, pero fue en ese momento, año 1983, cuando Bonnie se sometió a una operación en la que le estirparon un ojo debido a un cáncer. Y ese mismo cáncer le quitó la vida dos años después, en el 85. Aquella muerte fue usada por Marshall para explicar a sus adeptos que Bonnie había fallecido para poder pasar al siguiente nivel, ya que su evolución había sido tan grande que no podía permanecer más tiempo en la Tierra, pero que se comunicaba mentalmente con él de vez en cuando. ¿Y los seguidores se creían esta historia? Sí, curiosamente sí, porque de hecho nadie abandonó la secta y de cara a la galería todo iba bien. Pero Marshall sí se sentía mal, se sentía quejado de una profunda depresión al verse completamente solo. Además, la muerte de Bonnie cambió en gran medida sus creencias y por lo tanto las creencias de la secta. Ya no creía que los extraterrestres vendrían y que se llevarían a los elegidos de manera física, sino, y esto es muy importante, había que morir para viajar en forma espiritual a esas naves de otros mundos. Marshall lanzaba mensajes como este. El planeta Tierra está a punto de ser reciclado. Vuestra única oportunidad de sobrevivir es partir con nosotros. ¿Se puede decir que a partir de este momento Marshall tiene un acelerón en su paranoia? Sí, a partir de ese instante empieza a tener ideas conspiranoicas, creyendo que el propio gobierno atentaría contra ellos o que lograría infiltrar en la secta un topo. Y en torno a sus creencias influyeron esos cambios en su mentalidad. Marshall estaba convencido de que el fin del mundo estaba cerca y que solo los adeptos de su secta estaban a salvo, pero que muchos evitarían la verdad porque sus cerebros estaban siendo manipulados por el mismísimo Satanás. Estamos recordando esta noche un expediente en el que el suicidio colectivo de los integrantes de una secta estuvo estrechamente relacionado con el mundo de la ufología, con la creencia en un encuentro con los tripulantes de los ovnis tras la muerte. No es un patrón habitual en los suicidas, pero tampoco es un suceso completamente aislado. Vamos a recordar ahora otro expediente en el que el trasfondo de un suicidio es también el asunto extraterrestre. Han pasado casi cinco décadas del conocido caso de los suicidas de Tarrasa en Barcelona. Ocurrió en el año 72. Terminó con la muerte de José Félix Rodríguez Montero y Juan Turú Valles. Para hablar de este asunto nos acompaña el periodista e investigador Josep Guijarro. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Josep, cuesta creer que una persona se deje llevar de tal manera por sus creencias que llegue a quitarse la vida. ¿Quiénes eran estos José Félix y Juan? ¿Hablamos de personas normales, personas más o menos estables, equilibradas? Lo eran. O al menos eso es lo que aseguraban todos quienes les conocieron. José Félix Rodríguez Montero tenía, era muy joven, 21 años y el mayor este Félix Montero, José Félix Rodríguez Montero era un hombre ya con cuarenta y tantos, casado, con una vida normal, eso sí, con una pasión que era el espacio. En aquel momento habían proliferado en España las llamadas asociaciones de amigos del espacio y como tantos otros jóvenes pues se reunían los fines de semana para tener charlas acerca de la existencia de extraterrestres. Coincidió además que el suicidio y lo voy a entrecomillarlo de suicidio porque ya que estamos en un programa de sectas hay indicios para pensar que hubieron también otras personas involucradas en este suceso que luego también terminaron suicidándose. Habían proyectado por televisión una película sobre este asunto y ellos habían ido a ir a Marius de Jett que era un reputado astrónomo y conocido investigador ovni a través de los periódicos de sucesos que tanto se produjaban en aquel entonces el porqué el caso toda esta serie de prensa y allí es cuando se les pierde la pista ellos debieron de andar unos metros desde el lapeadero de Torrebonica hasta el punto exacto en el que fueron encontrados al día siguiente con una nota manuscrita encima de sus pechos que decía los extraterrestres nos llaman se habían hecho decapitar por el tren y lo curioso es que la nota no estaba sujeta más que por el peso de sus manos a nadie se le ocurre perdona incluso esas notas no tenían ni una gota de sangre estaban perfectamente colocadas sobre los cadáveres en efecto lo que hace pensar que como mínimo tuvo que haber una tercera persona que colocara en posición los cuerpos y que colaborara en la colocación de las notas Josep porque los oyentes entiendan 20 de junio del año 1972 ¿qué ocurrió aquella madrugada? lo que te digo ellos fueron a la asociación astronómica de Sabadell que sigue existiendo es una agrupación dedicada al estudio de los astros desde el punto de vista científico allí impartía una conferencia Marius Lleget que empezaba precisamente a ser uno de los divulgadores punteros en cuanto a la presencia de objetos volantes no identificados y estos dos jóvenes pues acudieron a la conferencia y le hicieron alguna pregunta luego al regresar a casa ellos se suicidaron se suicidaron vamos a decirlo así oficialmente lo que ocurre y esto es muy peculiar es que habían premedicado todo este episodio habida cuenta de que días más tarde el propio Lleget la esposa del fallecido así como los padres del joven y una carta dirigida a las Naciones Unidas recibieron sendas misivas en las que decían que el cuerpo no era más que una suerte de camisa y que sus espíritus iban a volar precisamente junto a las naves que estaban en el cosmos e iban nada menos que a Júpiter o al menos así lo creían nosotros tuvimos acceso Manuel Carvallal y un servidor al sumario judicial en el que habían muchas notas que los propios familiares entregaron a la policía después del suicidio en el que ellos ya manifestaban haber tenido alguna suerte de encuentro incluso a nivel astral con todas estas entidades con lo cual resulta todavía más desconcertante el hecho en sí de desprenderse de la vida de una manera tan curiosa y para terminar y termino con esto muy brevemente de que fuera más enigmático el asunto es que en la mano derecha del mayor de ellos de José Félix Rodríguez Montero fue encontrado algodón blanco que nunca se analizó y que probablemente o así lo conjeturamos nosotros pudo estar impregnado de éter o de alguna sustancia para dormir había dado cuenta de que el joven Joan Turú la autopsia reveló que había comido normal y en cambio el mayor el que tenía el algodón no tenía papilla en el estómago de manera que había guardado ayuno como marcan los cánones para prepararse espiritualmente para el encuentro con esos seres las notas que encontraron repito sin una gota de sangre estaban perfectamente colocadas sobre los cadáveres supongo que tendría alguna leyenda ¿no? si decía los extraterrestres nos llaman y firmaban con unas curiosas siglas WKTS y dos ochos que resultaron ser símbolos de infinito porque ellos en varios de los escritos que posteriormente tuvimos acceso vimos como incluso la firma de José Félix iba mutándose a esa especie de símbolo de infinito ellos se llamaban algo así como los rastreadores del infinito rasdiamiex que eran sus nombres cósmicos y habían creado toda una vamos a decir filosofía que creía eso que el cuerpo no era más que un estadio para la tierra y que lo importante era el espíritu que volaba un poco en la línea de Marshall Applewhite y los de la Hidden Gate que también cuando estuvo próximo el asteroide Halbob se suicidaron de una manera truculenta también con el propósito de que bueno dejaban aquí los cuerpos y sus espíritus irían detrás de esa nave es precisamente el expediente de esta noche hablemos de la autopsia se hizo en tu opinión un buen estudio forense o para nada mira fue el estudio forense que se hizo fue loado muy bien lo que pasa es que es verdad que mirado con el paso del tiempo no del año 1972 sino de 30 años más tarde que es cuando profundizamos en toda esta historia había lagunas había lagunas importantes ya no solo a nivel forense sino incluso a nivel policial yo te diré que los agentes que participaron en la investigación del caso reconocían que habían cosas que no se habían tenido en cuenta el día anterior había llovido los zapatos no estaban mojados la evidencia de que alguien tenía que haber colocado posteriormente las notas encima de los cuerpos y lo que es más importante dentro de las propias notas que figuraban en el sumario se aludía a otras tantas personas hasta un total de nueve que habían contactado con gente de otras provincias españolas entre ellos de Zaragoza y que curiosamente cuando nosotros localizamos a alguno de estos miembros pues resultó ser que la mayoría de los componentes de esa asociación también habían terminado suicidados no echándose al tren con otros métodos pero al fin y al cabo siguiendo un poco el esquema básico de esa filosofía del hombre cósmico que perseguía José Celis Rodríguez Montero un hombre que había estado en Sevilla por ejemplo atendiendo los trances del Papa Clemente que había participado de las tertulias de la ballena alegre respecto al tema de humo por lo tanto quiero pensar que era un hombre de profundas convicciones en lo cósmico él había dejado atrás la religión cristiana se había sumado a las huestes del evangelismo había querido convertirse en pastor en fin era un hombre insisto con una mentalidad además muy como te diría hechicera en el sentido de que quienes lo conocieron decía que tenía un fuerte poder de convicción un gran carisma que su mirada parecía penetrarte incluso algunos de los jóvenes que habían participado en las reuniones le llamaban el venusino porque era capaz de leerles el pensamiento o incluso de hacer levitar decían objetos que estaban a su alrededor todo esto yo creo que contribuyó a la fascinación del más joven de ellos que con un espíritu más bien curioso o de investigación quiso aproximarse a este hombre este joven tenía planes para casarse tenía novia había quedado con otros compañeros de la fábrica textil en la que trabajaba para irse de costillada al fin de semana siguiente es decir no parecía entrar en sus planes el hecho de perder la vida y menos de una forma tan trágica y terrible como es ser atropellado por el arma Josep se llegó a investigar en el entorno más cercano de José Félix y de Juan por si había detalles que hicieran pensar más que en un suicidio tal cual como una especie de ritual colectivo no 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 y esta es una de las cosas que llama sin duda la atención porque si bien la policía estaba convencida de que podían intervenir otras personas en el asunto yo pregunté bueno y como es entonces que no hicisteis ninguna gestión al respecto bien había una consigna clara a nivel de estado y es que como todas estas lecturas de cosas relacionadas con los ovnis con el misterio con los espíritus eran algo así como una especie de anatema para la religión integrante del post o tardo franquismo pues ya estaba bien ellos además vivían en un barrio conocido como el barrio rojo en Carrasa en Canaglada donde se producían la mayoría de manifestaciones antifranquistas entonces como que se dejó como una lección para decir mira si te aproximas a este tipo de historias pues terminar como estos dos y es verdad yo que he vivido en Carrasa gran parte de mi vida he vivido con ese estigma de cuando decías que estabas investigando ovnis la gente solía decir te vaya a ser que termines como aquellos dos es decir que a nivel de estado existía esa consigna y no se quiso revolver mucho el tema conviene recordar que estamos hablando de junio del año 1972 Giuseppe Gijarro muchísimas gracias por atenderme gracias y buenas noches ha sido un placer muy buenas noches volvemos a nuestro expediente la locura se adueñó de Marshall Applewhite a principios de la década de los 90 su secta pasó a llamarse puerta del cielo y fue el momento en el que entre los seguidores comenzó a hablarse de la posibilidad de un suicidio colectivo que permitiera que todos sus integrantes pasaran a manos de los extraterrestres de forma espiritual a mediados de los 90 un Marshall mayor y con mala salud decidió comprar varias casas en San Diego a donde se trasladó con sus devotos ¿qué pasa a partir de aquí? ¿qué hicieron a partir de este momento? pues fue de nuevo una sin razón Marshall se obsesionó con la idea de lo malo que era el sexo ya que unía demasiado al ser humano con su cuerpo carnal y por ello convenció a sus seguidores de que lo mejor era castrarse quirúrgicamente y de esa manera poder evitar la tentación sexual de hecho aseguraba que en el otro lado junto a los extraterrestres nadie tendría órganos reproductores y se viviría de una manera asexual año 1996 el grupo volvió a trasladarse en este caso a una mansión en el rancho Santa Fe en California ya se intuía que algo siniestro iba a ocurrir en el seno de la secta teniendo en cuenta el mensaje que ofrecían sus integrantes por medio de vídeos subidos a internet ¿tienen ustedes una última oportunidad para abandonar la Tierra? ¿cuál es el puntazo la idea que había pasado por la cabeza de Marshall? pues por esas fechas se supo que el cometa Halle Bob se estaba acercando a la Tierra y aunque no existía ningún tipo de peligro Marshall llegó a creer que Bonnie desde el otro lado lo estaba arrastrando hacia nuestro planeta usando la fuerza de una nave espacial y no solo eso sino que la nave habría sido advertida por el gobierno de los Estados Unidos pero que lo mantenía en secreto desde el principio pensó que ese cometa era una señal evidente sobre todo porque era visible en todo el mundo Applewhite creía que la etapa siguiente le enviaría una señal de este tipo nos sentíamos muy bien y ahora teníamos que prepararnos para el final que habíamos estado esperando sabíamos que nuestra salida estaba muy cerca José Manuel era ese cometa algo así como el pistoletazo de salida de la idea del suicidio colectivo sí porque creía que su estela en la que viajaban presuntamente todos los compañeros fallecidos hasta ese momento guiaría sus propios cuerpos espirituales y pasaban al otro lado el tiempo pasó y en marzo de 1997 tanto Marshall como los miembros de la secta comenzaron a grabar mensajes de despedida ya se acercaba el final para ellos nuestro protagonista grabó uno en el que decía el suicidio es nuestra salida final no tenemos nada que ocultar pese a que se nos considere una secta peligrosa odiamos este mundo con toda honestidad apoyando las palabras de Marshall una de las devotas a la que vamos a oír aparece en uno de los vídeos diciendo todos deben saber que no hemos sido forzados a hacer esto hemos elegido nuestro destino libremente entramos en nuestra sala de juicios al fondo se encuentra el juez Bernardo Pinazo señoría buenas noches que tal don Adolfo muy buenas noches que tratamiento penal tienen las sectas implicadas en sucesos de este tipo pues es complicado porque no tiene un delito específico mejor la expresión o las conductas que tienen las sectas podría encajar en una frase que puede ser persuasión coercitiva y se adecua pues a unas captaciones y técnicas concretas que se utilizan para mayor precisión de lo que puede ser una posible coacción de este modo en el derecho penal las sectas pueden ser criminales que son aquellas que suponen un peligro objetivo y cometen cualquier delito por medio de la organización y otras especialmente coercitivas esto es las que se llevan a cabo lavando el cerebro a las personas para configurar una organización criminal y sirven para cometer otros delitos como los delitos contra la integridad psíquica etcétera sobre esta base podemos distinguir pues un delito de persuasión coercitiva que asituya a uno varios sujetos la autoría la cotoría la intervención y otro tipo de organización mayor que es la asociación para delinquir la falta de acuerdos sobre la ubicación concreta en el código penal pues está siendo muy discutida actualmente y hay sectores que entienden que puede ser encajado en un delito de apremios ilegítimos que son delitos dedicados a proteger la libertad de la conciencia otros han hablado de un delito contra la integridad moral otros se han dirigido como un delito de detención ilegal y otros como delito de coacciones en conclusión prácticamente de la actualidad de los estudios sobre las sectas consideran que no existe un vacío legal porque pueden encajarse en otros tipos delictivos pero sin embargo se aconseja pues que las actuaciones criminales de las sectas en nuestro ordenamiento jurídico pues va siendo necesario un mayor rigor y que la solución jurídico penal para hacerla más comprensible a los ojos de los jueces y de los tribunales y sobre todo para aquellos que tienen que aplicarlo Adolfo señoría gracias y buenas noches nada muy buenas noches un abrazo José Manuel de qué manera se llevó a cabo el suicidio colectivo de la puerta del cielo curiosamente fue un suicidio en varias tandas el día antes del primer suicidio todos purificaron sus cuerpos tomando solamente zumo de limón y el día siguiente el 23 de marzo del 97 consumieron tranquilizantes para estar más relajados y se pusieron bolsas atadas en la cabeza para morir de asfixia durante tres días fueron quitándose la vida los integrantes de la secta siendo Marshall el último de ellos dentro de aquel rancho quedaron esparcidos los cadáveres de 39 personas todos bien vestidos con ropa nueva comprada para la ocasión Rick Scully detective de homicidio los de un grupo ayudaban a los de otro llevaban un diario con sus iniciales y el momento de suicidio en un apartado ponía tiempo estimado de retorno y algunos habían escrito nunca la policía recibió una llamada anónima el 26 de marzo que ponía a los agentes tras la pista de lo sucedido cuando llegaron presenciaron una escena sobrecogedora Laura Gayset ex ayudante del sheriff del condado de San Diego sobre una mesa plegable vimos lo que parecía un cadáver llevaba ropas oscuras había una ventana en una habitación interior y justo al lado vía a alguien de espaldas más allá había unas literas con otro cadáver encima era como un ritual por lo que vimos parecía que hubiesen celebrado una ceremonia se notaba un protocolo muy elaborado los agentes encontraron aquellos cuerpos bien acomodados en sus camas y algo más llamativo todavía el cuerpo de Marshall estaba en la suya pero estaba sentado muerto eso sí el detective Enrique Scully fue el primero en ver su cadáver evidentemente la persona que estaba en esa cama era alguien especial una sola persona en un gran dormitorio por eso supimos que era diferente de los demás contactamos ahora con el despacho del detective privado director de seguridad Enrique Vega buenas noches buenas noches ¿qué encuentra la policía en el escenario del suicidio? pues bien Adolfo tras la llamada de un ex miembro de la secta a la policía en principio de forma anónima y que posteriormente al ser investigado aportó incluso unas cintas de vídeo donde los suicidas hacían declaraciones de despedida la policía sin dar mucho crédito hace una primera intervención una vez encontrado los macabros espectáculos se toman las medidas oportunas para hacer una inspección ocular metódica del escenario en ella van encontrando los cuerpos de hasta 39 componentes de la secta la puerta del cielo que yacían de la misma forma en dependencias distintas después de varios días el olor era insoportable los cuerpos se encontraron uno en cada cama y en posición para que lo podamos entender rápidamente tumbado boca arriba todo vestido de negro y con zapatillas deportivas Nike de color negro también y con ropas nuevas sin ningún tipo de uso tapados con un sudario perfectamente colocado en forma de rombo de color morado tenían una bolsa de viaje preparada a los pies de cada cama con un mínimo equipaje guardado con especial cuidado y orden cada uno de ellos tenía en monedas exactamente 5,75 dólares en el bolsillo absolutamente todos con el mismo corte de pelo hombres y mujeres con el cabello corto y redondeado y todos ellos tenían una bolsa de plástico encintada al cuello tapando la cabeza no había en principio signos de lucha o violencia en el escenario en la inspección se encuentra un libro registro de los horarios de las muertes y del tiempo que tardaban en morir uno a uno todos los miembros de la secta anotaban incluso el momento del supuesto viaje al espacio de este libro se pudieron averiguar el inicio de los suicidios y la secuencia que siguieron comenzaron el 24 de marzo con la muerte de 15 personas le siguieron otros 15 el día 25 de marzo y por último 9 el día 26 de marzo se supo por las investigaciones que el líder fue el séptimo en morir en el tercer día y que las dos últimas fueron dos mujeres que estaban ligadas al líder sentimental e irracionalmente en la dependencia principal se encuentra el cadáver del que era el líder de la secta el marcha Applewhite que también yace muerto en posición tranquila y sin signos de violencia en la cocina encuentran una zona donde se había estado preparando de forma cuidadosa unos compuestos que todos tomaron antes del suicidio o de la graduación como ellos lo llamaban en el análisis de la sustancia que habían ingerido se encontró una mezcla de chocolate zumo de manzana vodka y fenobarbital que es un medicamento recetado para los ataques epilépticos se supo en la autosia que al menos hasta 15 personas fallecieron por la ingesta de este compuesto y el resto quedaba tan sedado que no podía resistirse a la angustia de los últimos segundos sin aire se supo también por la autosia de los cuerpos que algunos de ellos además del líder tenían practicada la castración de sus órganos sexuales se identificaban como andróginos y rehusaban de cualquier contacto sexual todo el escenario se encontraba ordenado sin signos de violencia y con todos los detalles previstos para el viaje astral después de la muerte hacia un cometa que venía a la tierra a recogerlos hasta ahí todo muy claro si no fuera por algunos detalles que no se escaparon a estas investigaciones se conoce el dato que cada uno de los miembros donaban sus pertenencias a la secta y aunque generalmente era gente sin muchos recursos la aportación de varios de ellos sí propició que pudieran comprar hasta tres propiedades en distintos estados y aunque se intuye que pudo haber alguna más a día de hoy no se tiene ningún otro dato también se pudo descubrir que no solo había 39 personas en la casa los últimos días sino que al menos había 41 y se sugiere por parte de los investigadores que esto es un dato muy relevante ya que hasta seis meses más tarde no se encuentran otros dos suicidios en las mismas circunstancias no se descarta que incluso aquellos días en el rancho hubiera alguna otra persona más esto argumentaría el hecho de que todos los cuerpos yacieran ordenados y plácidos y que los suicidios hubieran sido tan metódicos y anotados y por otro lado justificaría que alguien les pudiera haber suministrado el compuesto que a algunos de ellos le produjo la muerte directamente y aunque el caso quedó suficientemente claro son muchos los investigadores que siguen buscando indicios y pruebas de que allí pudo ocurrir otra cosa muy distinta querido Enrique gracias y buenas noches gracias a vosotros buenas noches el asunto como es lógico tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación tuvo incluso su reflejo en un capítulo de la serie de animación padre de familia en la que se satiriza el suicidio liderado por Marshall Applewhite también el poeta mexicano Jorge Lobillo escribió unos versos bastante significativos qué poética ha sido su manera de partir les imaginé como a un tropel de ángeles radiantes cabalgando en la cola de un tolerante y piadoso cometa José Manuel nos encontramos la semana que viene gracias y buenas noches gracias buenas noches bueno como habéis visto en un caso espectacular es un caso de libro de sectas pero el tema de las sectas ya lo he dicho al principio no es tan fácil salir y es muy fácil entrar esta gente tiene pensado sabe cómo manipular a la gente y cualquiera en un momento muy bajo físicamente mentalmente psicológicamente puede ser captado por una secta empiezas poco a poco empiezas como si fuera un grupo de amigos que les gusta una religión o les gusta algo y al final te acaban comiendo la cabeza y cualquiera puede entrar con mucho cuidado con las sectas nunca digas que no y nunca te metas en estos tipos de organizaciones porque al final pueden acabar mal Waco acabó mal la acabó incendiado la secta acabaron muertos muchísima gente aquí aquí en esta de heaven gays también dentro de personas muertas todos con sus zapatillas nike marshall diciendo que se iría a otro mundo con los extraterrestres eso fue lo que comentó que hablaba con ete en algunas ocasiones comentaba eso y yo creo que hay un momento que cuando estás metido en una secta cuando ya ves que tu jefe porque son jefes que te mandan ya empiezas a hacer cosas raras aquí ya hay que sospechar y otra cosa curiosa otra cosa que que a mí me me llama la atención es que normalmente las sectas los autoproclamados dioses de estas sectas normalmente lo hacen por dinero por tener sexo con todo el mundo y ellos tienen pensado por lo mejor si mueren sus discípulos y ellos salvarse pues ya tienen pensado desde el principio cómo hacerlo pero a mí lo que me extraña es que hay veces como marshall como el de guaco hay momentos que estas personas parece ser que se creen tanto el papel que también acaban muriendo ellos o intentan escapar y también a lo mejor los discípulos los que están con ellos les dicen tú te quedas aquí con nosotros y a lo mejor les obligan también esto no se sabe a morir con ellos pero me extraña es una cosa que me llama mucho la atención que esta gente o sea muera también con ellos porque normalmente lo hacen para ganar pasta para que tengan pasta normalmente la gente que está en la secta les dan sus casas abandonan sus familias y esta gente vive súper bien pero sí que hay casos hay bastantes casos donde él el jefe el que manda el jefazo de la secta también muere con ellos y yo creo que es porque al final acaban creyéndose su propia mentira su propia historia y también al final mueren se matan se suicidan con todos sus seguidores o a lo mejor es verdad que alguno como Marshall como este lo que hemos oído en este episodio a lo mejor se lo creen de verdad están locos y se creen de verdad que van a vivir en otro planeta o vete a saber lo que piensan en un tema de la secta es muy delicado hay muchas lo que pasa es que no se habla mucho en los medios de comunicación algunas han sido carasonados otros no se suicidan pero sí que evitan que vivas con tu familia te hacen vivir siempre en el mismo lugar y es un tema bastante complicado nunca fiéis de gente que os promete cualquier cosa nunca fiéis de alguien que dice que abandones toda tu vida y se está ya metido en una secta y ves que tu jefe el que adoras hace cosas raras sería mejor que dejaras de 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 ir escaparas como pudieras y denunciar las cosas a la policía este ha sido el episodio de hoy el de Heversgate esta secta hablaremos de más sectas espero que os haya gustado un saludo desde C de Emprendedores y hasta el próximo episodio de C de Emprendedores de C de Emprendedores